Hoy estamos haciendo la convocatoria al territorio pinero de todos los compañeros, de todos los clientes, los consumidores que estén interesados en adquirir los bienes de la canasta familiar normada a través del mensajero, dirigirse hacia los establecimientos de comercio con los administradores y solicitar todos los consumidores que quieran tener servicios a domicilio. Para todos aquellos consumidores que son afectados socialmente, que son personas discapacitadas, con una economía insuficiente, con una vulnerabilidad, nosotros no le cobramos el servicio de domicilio. Simplemente deben de pagar los recursos de la canasta familiar normada, pero la prestación del domicilio es gratuita. Pero ya tenemos también las tarifas que la empresa puso en aprobación para que nuestros pobladores, nuestros consumidores adquieran la canasta familiar normada a través del mensajero y solo es dirigirse a la bodega donde radican y solicitar el propio servicio. Nosotros ya hemos iniciado con el mercado de micro 70, que es en donde más tenemos solicitudes de consumidores para el servicio de mensajería, porque mucha población tiene hoy el servicio de mensajero. Pero es el mensajero no estatal. Nosotros estamos convocando a este mensajero, que es el estatal, que es nuestro, que también tiene un cobro de un salario, donde también va a ganar, va a ingresar de un resultado a la unidad minorista donde él pertenece y prestarle un mejor servicio a la población.